Tres minutos de fama, Marco Quintero, el malcriado. Yo no siento que sea un compositor, que diga, yo soy una persona común y corriente y normal, o sea, soy una persona normal que trata de hacer, narrar las historias como igual, una canción romántica, una cumbia, un corrido. Desde las seis y media estoy chambeando, hasta las seis y media de la tarde, y desde las seis y media de la tarde me voy con los grupos, me voy con las bandas, me voy a chambear con los grupos de aquí de Mexicali. No hay de otra, hay que buscar la palapapa y ahorita como están los tiempos... porque sé que lo amas con todas tus fuerzas y no puede ser. Cuando saque a mi mamá de trabajar, cuando saque a mis hermanos desde una... Yo pienso que no es la felicidad, yo no pienso que eso no va a ser la felicidad, de que digas, ya la armé, ya voy a ser feliz, no. Me voy a dar un gusto, sacar a mi mamá de chambear, porque ya se pateó mucho la madre. Que nosotros vamos y cantamos, a nosotros vamos y les cantamos a clientes así, que se puede decir que se dedican a eso, y nosotros no, nosotros vamos y chambeamos, si no nos interesa, nosotros vamos a buscar el pan, me imagino que esa gente también por algo está ahí, por algo lo hace. La lucha del malcriado es continua e interminable. Como pocos, tiene metas y objetivos muy definidos. ¿Lo ayudará el destino? Eso está por verse. Por lo pronto, tú ya lo estás conociendo. Él es Marco Quintero, el malcriado. Tres minutos de fama. Dime, 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 ¡Gracias!